Música Quienes nos oprimen ahora pretenden tomar el papel de nuestros libertadores Sin embargo, algo es diferente, y es que el dolor de la tierra, de la naturaleza, también se ha unido al muerto Y aquí podemos estar o no de acuerdo, podemos decir que no es cierto Que las pandemias se terminarán, que las patatas se cesarán Que el mundo, que nuestra vida en el mundo, volverá a ser como antes Aún cuando este antes, ya eran diez de los dos, destrucción e ilusión Nosotros, los pueblos zapatistas, pensamos que no Que no solo no volverá a ser como antes, que se va a poner peor Nosotras, las comunidades zapatistas, nombramos a responsables de estos males que le llamamos capitalismo Y también decimos que solo con la destrucción total de este sistema Será posible que cada quien, según su modo, su calendario y su geografía Habrá de levantar otra cosa, no perfecta, pero sí mejor Y a eso que se construya, a esas nuevas relaciones entre los seres humanos Y entre la humanidad y la naturaleza, se le pondrá el nombre que a cada quien le dé la gana Que sabemos que no será fácil, que no lo es ya Y sabemos bien que no podremos solos, cada quien en su parcela Combatiendo contra la pareja de la isla que le toca padecer Mientras el corazón del monstruo se rehace, crece todavía más Y sobre todo, sabemos que no habremos de mirar ese mañana en el que Al fin, la bestia harta y se confuma hasta que de ella solo quede un mal resuelto Pero también sabemos que haremos nuestra paz Aunque sea pequeña, aunque lo olviden las generaciones de ideas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!